Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy, hoy, hay 4 4 refuerzos, bueno 4 que pueden hacer grandes cosas con chivas y que chivas puede traer en su momento con dinero porque tiene dinero chivas para traerlos, quienes son? a continuación yo se que algunos de estos personajes o estos jugadores pues a lo mejor no van a estar en chivas o no van a regresar a México jamás pero es posible que chivas pueda hacer un esfuerzo por ellos por ver un equipo ganador, por ver un equipo que salga de la zona del descenso y que puedan hacer grandes cosas como ser campeones con Matías como con Matías Almeida, quienes son? empezamos con el número 1 Carlos Vela que actualmente juega en la MLS si es un sueño, un sueño muy 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 erótico para muchos chivistas de traer a Carlos Vela a jugar a la chivas si es, sería algo casi imposible pero se puede hacer es posible porque chivas tiene con que traerlo y acuérdense que Carlos Vela pues jugó con chivas en las filiales de chivas de Cancún y de Guadalajara etc, etc, entonces hay posibilidades pero de esto a que Carlos Vela quiera venir a México a jugar es muy distinto porque si no quiere ir a selección mucho menos va a querer venir a jugar a México para mí yo creo que no la decisión de Carlos sería más por dinero que por venir a jugar a México no sé si no siente los colores pero yo creo que chivas tiene para pagarlo y traer a Carlos Vela y hacer un crack acá en México el siguiente Héctor Moreno yo creo que Héctor Moreno que actualmente juega para la Real Sociedad allá en la Liga de España casi no tiene minutos y parece que su tiempo en Europa se está terminando el culichi podría emigrar o regresar o repatriarse acá en México con la chiva real del Guadalajara puede que suene un poco extraño porque él salió de la cantera de Pumas pero yo creo que con billetes también puede traerlo que muchas se está hablando de que Héctor Moreno puede llegar a la MLS por ahí a Miami en el equipo de Beckham pero vamos a ver qué es lo que pasa si chivas paga lo suficiente por Héctor Moreno yo creo que sí se viene y sí juega ya pasó con Carlos Alcedo parecía que no iba a regresar tan luego y regresó a Tigres porque pagaron lo suficiente por él ahí está por billetazos Héctor Moreno podría llegar a la chivas y lo necesita ya Jair Pereira ya no está en el equipo bueno eso es lo que se rumora que ya no va a estar y un central de calidad sería Héctor Moreno chivas para retirarse sería ideal el siguiente Marquito Fabián Marco Fabián sí Marquito Fabián podría regresar al equipo de sus amores de acá de México después de regresar de Alemania de estar jugando con el Intra Frankfurt que no tuvo mucha actividad pero fue un hombre importante en cierta temporada podría regresar a México ahora que está en AMLS allá en Filadelfia pues yo creo que podría regresar porque no está teniendo minutos y ya lo dijo quien no quisiera regresar a Chivas es un gran equipo así lo dijo él mismo y es posible este con menos billete Chivas lo puede traer y le puede funcionar por ahí acompañando al Conejito Brizuela por la otra banda no sé por ahí combinarlo el Jefe Boy tendrá esa opción de hacerlo pero vamos a ver si Marquito Fabián decide en este verano en estas transferencias decide venir porque al parecer le van a quitar el monte de jugador franquicia porque no está rindiendo y casi no tiene minutos ni en la MLS lo mejor para Marco Fabián y para Chivas es que esté en México y que esté con la Chiva Reyes del Guadalajara otro que sin duda podría o no rendir en el fútbol mexicano puede ser Giovanni Dos Santos si Giovanni Dos Santos está buscando equipo acá en México se habla de que el Cruz Azul ya lo fichó o que ya lo tiene amarrado se habla de que la América lo quiere Monterrey pero porque Chivas no Chivas podría darle ese lugar en México a Giovanni Dos Santos y darle la esperanza de que se recupere de que recupere su buen nivel digo muchos dirán para que Chivas quiere otro petardo si ya tiene bastantes ya tiene suficientes yo creo que no sería una buena opción pero Chivas lo puede traer con dinero y de esto se trata este video jugadores que Chivas puede traer a México y pagándoles una buena feria digo Giovanni nadie lo quiere nadie lo quiere en Instagram hicimos una una como encuesta y nadie lo quería menos la gente del Cruz Azul que ya lo ponen ahí ahí está Giovanni Dos Santos que actualmente no tiene equipo podría llegar a la Chivas Real del Guadalajara bien pagadito será y bueno amigos estos son cuatro jugadores cuatro cuatro que podrían llegar a Chivas si Chivas se propone a pagarles bien porque sabemos que hay dinero en el Guadalajara sabemos que hay billetes pero de eso a que vengan dime cuál de estos de plano no quieres que vengan yo digo que Giovanni van a decir ustedes pero de que lleguen y rinden es un volado así que vamos a ver qué es lo que pasa a quién traer Chivas o a quién quién refuerza a Chivas porque el jefe boy necesita armar un equipo nuevo nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse y darle like aquí debajo les dejo mis redes sociales síganme en Instagram que ahí estamos haciendo dinámicas encuestas para los siguientes videos nos vemos en el próximo video bye